¿Dónde me hago? 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 Ponerte en paz en la media negra, volaron, volaron mis ansias y en tu cuerpo atensaron, en su libre comunión nuestros cuerpos descaron, hicimos amarmo mal, pero a ver no faltaba. Ponerte en paz, Boladín, dalla media negra, volaron, volaron mis ansias y en tu cuerpo, desperté como la nube que te quieras de marcho, solo hay las millas negras que me dejó en el reloj, la he buscado en aquel verde pero ella nunca volvió, me dejó su vida unero pero mi alma se llevó Oh, oh, oh. ¿Qué le gustaba? La pregunta que ustedes sepan que les gustaba. Si no hay igual que una parola, yo volaría en busca de tu amor. Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco. Y le dijeran cordón que volabas tú. Vuela, paloma, palanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola. Que nunca más me marcharé. Música Vivimos felices juntos sin separarnos. Fueron de contigo, cielo, sol y mar. Solo quedaron recuerdos. Viviste por ser tan lejanos. Hijos de un lido, campanados de amor. Vuela, paloma, palanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola. Dile a mi amor que nunca más me marcharé. Dile a mi amor. 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 Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblo que voy pasando Si sabes quién dónde está ¿Por qué me estás alejando? Dígale que ando en caballo Y voy Pasé un lado de lado Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Besita, coro, agüentado Capacitana, morena Dale sueño a caristiano Besar Carita, morena Ahora, Juan, iré a buscar A cantar en Pederná Paso de belleza También a lo de Rosal A ver si no me he encontrado Para Carpeñar Carpeñar Mis madres Caminos de Michoacán Y pueblo que voy pasando Y pueblo que voy pasando Si sabes quién dónde está ¿Por qué me lo está alejando? Dígale que ando en caballo Y voy Y voy Pa' hacer la mujer y la luz ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? Salieron de manglugá Y al canto de los gallos iban a hacer sus jornadas A donde sus trabajos las fiestas se celebraban En el rancho del Puntario Su padre leyó un consejo cuando a partir se aprestaban Y de él muy bien el pellejo porque la vida se acabó En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban El veredice a Javier dale un canto a José Luis Quiere hacer ser mezcal para que se sienta feliz Que ahorita nos vaciamos, nos vamos a llenar Cuando arribaron al baile a bailar se dijeron La muerte andaba en el aire, ellos no la presidieron Como le dijo su padre cuando del rancho salieron Música Llevan muchos los rivales, viejo un peco de su izquierdo Nos daban contra los azales, abrenos todos el fuego Así mandaron al baile a bailar se dijeron Música Un viejito solitario, sin esperanza de igual Cuida el rancho y tres caballos Con un corazón, con un corazón Al baile a bailar se dijeron Al baile a bailar se dijeron Para visitarlas pues tú Música 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 De tanto andar por la vida y por mi corazón Están empezando los años, el cuerpo se le cansó Tal vez se acerco el momento que habré de vivir en la león Cuando ya no estés contigo, ni en tus mejillas del sol El que a veces te avanzaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre el hombre que amase amor Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí A tu madre le pide, leo, que tantos que yo le di Miras por donde caminas y no arreglares el pie Procurad seguir mis pasos donde firme caminé Llegué tanto para confiar con las que yo profesé ¿Está lindo? ¡Más lindo! ¡Más lindo! ¡Más lindo! ¡Más lindo! Miras, cuando... Miña, miña, miña Miña, miña 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 ¿Cuál era lo siguiente? No una otra vez Lo que ha pasado el nombre o lo que ha dado Eso ja, la mañana¡ Su enorme Sí A tu madre Miña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!